Hola, ¿me escucha? Se me escucha, ¿no? Bueno, bienvenidos a todos. Os introduzco un poquito el sentido de esta charla. El tema es que frecuentemente en Domain Driven Design se habla mucho de Domain Experts, Banda Context, etc. Y yo estoy completamente, apoyo completamente a esto, ¿no? Pero tengo personalmente dificultad en llevarlo a la práctica, en el sentido de que al final todo es como muy confuso, ¿no? No hay como reglas establecidas. Entonces, yo en los años he intentado dar un enfoque un poquito más, yo lo llamo matemático, a la cuestión. Es decir, alguna regla, alguna pista que podamos seguir todos para razonar sobre las buenas problemáticas en Domain Driven Design. Entonces, empezamos con... Bueno, a lo largo de esta exposición entenderemos cuál es este misterioso enlace entre el principio de Interface Regregation, que es un principio solid, y los sistemas colaborativos. Entonces, empezamos definiendo lo que es un dominio colaborativo, ¿no? UDIDAN, que es uno de los grandes inspiradores de los sistemas distribuidos y del Domain Driven Design, define un sistema colaborativo cuando hay múltiples actores que operan en paralelo sobre un conjunto de datos, ¿vale? Estamos hablando de sistemas concurrentes. Todos usamos sistemas colaborativos a diario. Un ejemplo es, por ejemplo, Google Docs. Google Docs es un sistema colaborativo, ¿no? Pero es que hay muchas aplicaciones donde a nivel empresarial, donde usuarios operan sobre la misma serie de datos. Otro ejemplo, por ejemplo, es el Jira, en la versión de Tile, ¿no? Este es el ejemplo clásico que hace Vernon en su libro Implementing Domain Driven Design, que habla de sistemas en los que, mientras el productor es de alta de sprint, el otro hace una estimación de una tarea, ¿no? Y, entonces, estamos hablando de sistemas que operan paralelamente sobre el mismo set de datos. Vale. Hablamos de una parte del principio SOLID. Estos son los principios SOLID, ¿no? Que creo que más o menos todos conocemos. Single responsibility principle, open-close, list of substitution, interface segregation, dependency inversion. Ojo, bueno, es un rayo simplemente que estamos hablando de inversión de dependencia, no de inyección de dependencia. Son dos cosas bastante diferentes. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de esto, ¿vale? Sino que vamos a hablar, básicamente, de interface segregation y lo enlazaremos con el single possibility. ¿Para qué esto? Bueno, la finalidad última nuestra es la de coger los dominios mastodónticos, monolíticos, con los que todos hemos trabajado y probablemente trabajamos a diario y partirlos, pero partirlos de forma no arbitraria, sino de una forma como matemáticamente controlada. O sea, que tenga una lógica, ¿no? Empezamos con el principio de interface segregation, que es el principio que nos guiará y que es el más importante a lo largo de toda la exposición. Interface segregation quiere decir que los clientes no deberían estar forzados a depender de interfaces que no usan, ¿vale? Es un poquito críptico y ahora vamos a ver un poquito exactamente qué es. Vamos a hacer una premisa. Una clase la solemos pensar como datos y métodos, ¿no? Datos y métodos, básicamente. En realidad, una clase y esto es importante para entender el principio de interface segregation, está compuesta siempre por tres elementos. Los datos, los métodos públicos y privados y la interfaz que publica. Es decir, aunque no usemos una declaración interface, estamos de forma implícita definiendo una interface, ¿ok? ¿Y cómo la definimos? Pues en el momento en que publicamos métodos, estamos generando una interface, ¿vale? O sea, quiero decir, una clase publica una interfaz y detrás de esa interfaz hay todo lo que escondemos que son los datos y las implementaciones, ¿ok? Entonces, interface segregation. Empezamos con este ejemplo, bueno, mis ejemplos no son muy rebuscados, pero intento un poquito explicar. Tenemos una clase user, por supuesto los datos los he escondido, no son relevantes. Y tengo dos métodos, ¿no? Add address y process payment. ¿Ok? Es eso, la típica clase user que tiene un poquito de todo y que se suele convertir en esa clase inmensa con cientos de datos y muchos métodos públicos. Entonces, es bastante evidente desde el punto de vista del sistema alrededor de la clase user que los clientes que ejecutan estos métodos son clientes diferentes. Es decir, tendremos un servicio expuesto, por ejemplo, vía REST que es el servicio de registro de registro incluso de, en este caso de la dirección. Y luego tendremos un servicio de pago. Son servicios distintos que exponen dos métodos de la misma clase. Vale. Interface segregation como os decía aquí no me hace falta salto el paso de hacer una iUser una interfaz iUser con todos los métodos porque es implícita. O sea, ya la tiene. Lo que sí que quiero es segregarla esta interfaz implícita y explicitarla. ¿No? Entonces, claro, tengo los dos clientes al final tendría que depender no de toda la clase de user o sea, no de todos los métodos la interfaz de la clase de user sino solo de los métodos que usan y ahora veremos por qué. Bueno, aquí estoy hablando del interface segregation un poquito fuera del contexto del domain drain design luego enlazaremos con los sistemas colaborativos. Entonces, ¿cuáles son? ¿Por qué segregamos interfaces? O sea, para que tenemos que tener claros los objetivos y estos son los objetivos que yo creo que tenemos que tener mente en el momento en que hacemos segregación de interfaces ayuda a detectar temporal cohesion cohesion temporal porque si un cliente depende de más de un método de la interfaz puedo empezar a pensar que los dos métodos tengan dependencia ¿no? El ejemplo que hacía antes es el ejemplo de la clase coche que tiene enciende y gira a la derecha ¿no? Y entonces gira a la derecha depende de enciende y esta es una dependencia que la vida real quizás sea necesaria pero en el mundo del software no preferimos evitarla porque si giramos a la derecha sin encender tenemos excepciones ayuda a diseñar interacciones esta es una parte muy importante que veremos más adelante el tema es que claro en la segregación de interfaz quien es el protagonista ya no es la clase user sino que es el cliente de la clase user que se convierte en protagonista y que podría llegar a declarar el cliente mismo la interfaz que va a utilizar y user sin ser simplemente una implementación o sea este principio desplaza el protagonismo del implementador al cliente de la clase pero ahora el problema es que una interfaz muy grande requiere una una implementación muy grande o sea todos creo no se nos han encontrado con tener que hacer un mock de una clase con muchos métodos o de una interfaz con muchos métodos y esto siempre es incómodo ¿no? pero este es uno de los ejemplos en general si quiero cambiar una implementación probablemente esta interfaz grande me obligue a implementar métodos que yo no quiero o sea que a lo mejor el cliente el cliente me llama pero está dependiendo de una interfaz grande y y bueno luego hay copling ¿no? teniendo una sola interfaz grande es muy fácil que en un sistema más de un cliente dependa de la misma interfaz entonces tengo yo no sé n clases dependiendo de la misma interfaz cosa que hace que cambiar esa interfaz no solo implementarla sino cambiarla puede romper muchos clientes y hace un sistema muy monolítico veremos todos estos conceptos como aplican en el Domain Premium Design o sea insisto la interfaz aggregation la necesitamos para dos o sea lo que buscamos en Domain Premium Design a través de ese principio es partir los dominios o sea generar el dominio grande de una clase de user inmensa pequeñas clases que ahora veremos como y a partir de ahí generar los bandes context o sea este es un acercamiento que bottom up yo no 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 estoy en contra pero tengo dificultad con los enterramientos top down que normalmente se dan en Domain Premium Design pero intento generar los contextos de abajo en vez de que lleguen de arriba ¿no? vale entonces volvemos al caso de Domain Premium Design estamos en este caso como hemos visto antes y aquí deberíamos empezar a hacer una reflexión el primer paso siempre es segregar las interfaces ¿no? sabemos que el user está implementando dos interfaces a este punto introducimos el segundo principio del que voy a hablar hoy que es secundario de las arreglaciones de interfaces y que es el principio de single responsibility ¿no? esta es la definición pero es una definición muy poco formal y sobre el concepto de single responsibility en realidad tengo otra otra charla preparada porque es un concepto muy profundo pero aquí os daré los elementos mínimos para que podamos entendernos el tema de single responsibility es en este caso voy a ser un poquito claro tenemos por ejemplo dos datos el adres añadirá las direcciones en una colección de direcciones y process payment necesitará de una colección de orden de pedidos para procesar el pago ¿qué pasa? que lo que podemos notar es que claro son dos métodos que actúan sobre dos partes distintas de la clase ¿si? o sea no tienes ninguna relación estos métodos se llaman no communicating behaviors o sea métodos que no comunican entre ellos no tienen nada en común entonces ¿por qué están en la misma clase? esta es la grande pregunta ¿no? ¿por qué la podemos hacer así? es como si tuviéramos dos clases ¿por qué no hacemos dos clases? ¿no? bueno ¿por qué no hacemos dos clases? porque alguien dirá es que usuario tengo uno o sea existe un usuario quiero una clase usuario porque en la realidad el usuario no son tres o sea Christian que es usuario de una aplicación no se parte en 20 es Christian ¿no? y este y este es o sea es el punto central es decir ¿estamos seguros de esta asunción? cuando entramos a hablar de esto estamos entrando en el corazón del building design en la parte bueno en el capítulo de Bogan Bernon que trata de aggregate truth por ejemplo o bueno vamos a decir que es un concepto central o sea todo tiene un contexto es decir aunque el user es uno en la vida real no tiene porque es una asunción totalmente arbitraria la de decidir que el user es único también en la aplicación el problema es dar un nombre quizás ¿no? bueno el nombre viene por reconsiderar la entidad en su contexto o sea en un contexto de payment el usuario es un cliente ¿no? pero en un contexto de notificación de cambio de dirección probablemente es porque le tienen que enviar algo ¿no? entonces alguien que recibe el paquete de Amazon de turno ¿no? y claro y si hacemos este razonamiento probablemente saquemos o sea nazcan así o nos sugieran contextos contextos ya sabemos que la misma entidad en el mundo real puede vivir en contextos diferentes ¿sí? entonces claro la entidad real es la misma lo único que tienen en común las diferentes entidades en los diferentes en los diferentes contextos es su identificación el ID es único en todo el sistema o sea el ID de customer el ID de recipient el ID de user el ID de la entidad real que si fuera mi DNI es único en todo el sistema ¿sí? pero las entidades son distintas ¿no? volviendo al principio de single responsibility visto desde este punto de vista en realidad cuando se escribió el famoso artículo de Uncle Bob donde explica el partido de single responsibility el mismo dice al final está intentando explicar lo que es la métrica de cohesión o cohesión o sea aquí estamos hablando de responsabilidad única etc y todo esto podríamos pelearnos para decidir qué quiere decir responsabilidad única pero la métrica en cambio la métrica LECOM se llama en concreto de Tom de Marco de los años 80 es una métrica muy matemática y está hablando como os decía antes de comportamientos que no comunican entre ellos o sea clases que en realidad son dos o tres clases porque los comportamientos y los datos tienen como islas dentro de la propia clase ¿no? entonces el movimiento que os propongo el movimiento que os propongo desde el punto de vista si podéis visualizarlo está en estos dos pasos centrales o sea segregamos interfaces en base al cliente y luego segregamos o no implementaciones en base a las consideraciones sobre el single responsibility ¿ok? lo que buscamos son dominios pequeños cohesionados desacoplados el uno con el otro salvo por el ID la palabra clave es contexto es decir busquemos nombres o si no encontramos nombres diremos simplemente el usuario en el contexto de payment si no encontramos un nombre customer pero bueno ya es algo ya sabemos que hay más de usuario en la misma aplicación más de una clase de user ¿por qué? hacen cosas distintas ¿no? entonces lo que buscamos es romper el código Ravioli vamos a ver que era el código espagueti pero con detruyente ¿no? entonces esta es la sopa de Ravioli ¿no? que todos vemos donde estos diagramas de clases infinitos que se cuelgan en tres paredes ¿no? y que nadie podrán nunca leer porque son demasiado grandes con relaciones sobre relaciones y entonces empezamos con el típico Letty Love de Ibernail que desde en cuando pero tiene que ser Rieger todo precacheo todo ese jaleo derivado de esta cantidad de entidades y relaciones entre ellas que hemos vivido y que nos hemos dado cuenta yo mismo los he vivido las he apoyado en su momento pero me he dado cuenta como yo como muchos más y gracias también a la comunidad de Domestrian Design que no es viable la idea es romper la sopa en contextos ¿no? un bar de context en Domestrian Design es un poquito lo que se llama servicio en la arquitectura de ahorita de servicio ¿no? entonces entramos hay que pero entender muy bien en base a qué razonamiento partimos o no partimos el tema de cohesión es una de las maneras de verlo hay otro tema que para mí es más fácil y es el tema de la transaccionalidad y entonces empezamos a pensar en un momento en lo que son las condiciones de carrera o sea la condición de carrera es cómo se va a generar un conflicto ¿no? da igual que usemos programación funcional event sur sin todo lo que queráis el hecho es que los conflictos en dominios colaborativos o no existen y no solo que existen es que yo es que yo digo que los necesitamos queremos 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 bueno aquí la slide no me bueno queremos conflictos porque vamos a ver típicamente dos procesos ¿no? leo usery D2 versión 13 de base de datos y dos procesos leen la misma instancia los dos procesos actúan sobre la instancia modificando su estado ¿sí? modificando su estado o una promoción funcional generando un nuevo estado pero al final tendremos la versión 14 ambos están trabajando y generan dos versiones 14 distintas de la misma entidad pues el primero que llega a base de datos la escribe y el otro que llega no lo puede escribir le dará un conflicto esto en el caso de log optimístico ¿ok? hemos dicho que queremos la queremos que haya conflictos porque queremos que el sistema controle que los datos estén siempre consistentes pero todo depende de la ¿cómo decir? de la especificación de la situación por ejemplo en este caso ¿tiene sentido que haya conflicto? o sea ¿es un conflicto que realmente representa algo que no tiene que suceder o en realidad que el usuario que el usuario se esté cambiando la dirección mientras que en otra pestaña la mujer con el mismo usuario está teniendo la compra? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿qué pasa? es totalmente lícito no rompe nada intuitivamente no rompe nada del funcionamiento del sistema si hacemos la partición de interfaces y luego la partición de responsabilidades tendremos entonces los dos dominios los dos contextos y dos sesiones de la publicación pueden colaborar ¿no? de forma paralela sin generar ningún conflicto en el sentido que hemos dicho antes bueno hay conflictos que buscamos por ejemplo creo que en una reordenación de libros ¿no? en una bueno en una estantería hombre si dos procesos empiezan a cambiar de orden y si hubiera si hubiera conflicto podríamos terminar con para que entendáis desde el punto de vista intuitivo zonas vacías y órdenes inconsistentes ¿no? entonces hay los tipos de consistencia que tenemos son dos básicamente ácido o sea consistencia fuerte y consistencia eventual consistencia fuerte ácido recuerdo un poquito lo que quiere decir atómico que es todo o nada consistente o sea es decir antes de la transacción y después de la transacción el estado siempre es correcto el estado de los datos en sí que tiene que ser si no hubiera hubiera vuelta atrás toda la transacción ácido que quiere decir que la transacción no ve lo que sucede en otras transacciones hasta que haya acabado entonces puede ir bien o mal y durable y durable quiere decir que una vez que la transacción se ha ejecutado dura en el tiempo ¿sí? pero hay otro tipo de consistencia y tenemos la necesitamos porque en los sistemas de hoy en día no podemos permitirnos ya transacciones distribuidas ¿no? es imposible son bloqueos por todos los datos y cuando hablamos de número de datos de datos importante es algo inviable entonces la consistencia eventual es una promesa que en un tiempo determinado se generará una consistencia viene con una ventana en consistencia o sea es un momento en el tiempo donde los datos pueden no ser consistentes pero os recuerdo esto es importante que la consistencia eventual asegura que tarde o temprano el sistema será consistente es decir eventual no quiere decir que puede suceder o no eventual quiere decir que sucederá y temporalmente inconsistente no quiere decir un estado erróneo no quiere decir los libros con huecos en las estanterías ¿no? o sea quiere decir que o sea al menos lo que queremos estados consistentes bueno ahora lo veremos pero no quiere decir que el sistema está en error durante un tiempo quiere decir que hay inconsistencias durante un tiempo entonces otro concepto familiar los invariantes o sea los invariantes son las reglas que se tienen que respetar para definir el sistema como no no en estado erróneo ¿no? entonces hay dos tipos de variantes los verdaderos que son los que tienen que ser respetados de manera ácida o sea los verdaderos se tienen que respetar de forma atómica consistente aislada y durable y para esto necesitamos forzar strong consistency y luego hay los variantes falsos los falsos son los que realmente en los que podemos permitirnos consistencia eventual no pasa nada no pasa nada son reglas falsas son asunciones frecuentemente son asunciones que hacemos nosotros pero no existen en el business entonces lo que os decía un verdadero es el orden de los libros lo falso es es falso que no se pueda añadir una dirección mientras añadimos un pedido ¿quién lo ha dicho? es algo que se introdujo en el sistema pero es una asunción que probablemente no venga de negocio ¿no? probablemente un pedido entonces ¿cuál es la relación entre los principios que hemos visto y los invariantes? bueno claro cohesión quiere decir métodos o comportamientos que comunican entre ellos si comunican entre ellos es que cambian el mismo estado para que me entendáis y si cambian el mismo estado probablemente sean comportamientos que pueden generar conflictos en caso de condiciones de carrera ¿no? y claro estamos pensando siempre que la consistencia y esta es la regla principal lo que buscamos es consistencia fuerte solo y siempre en el mismo Greg de Truth o sea necesitamos partir los dominios pero no demasiado porque para llegar a Greg de Truth que tengan la consistencia fuerte necesaria y no más ni menos volviendo al tema de interface segregation las interfaces las deciden los clientes hemos dicho al final son los casos de uso realmente al final los casos de uso del sistema las llamadas los comandos que hacen los usuarios se traducen en la educación de una interfaz ¿sí? y segregando las interfaces lo que estamos explicitando son precisamente los casos de uso de la aplicación y podemos hacer un análisis de cuáles casos de uso son compatibles o sea que no generan ningún problema en paralelismo y cuáles en realidad generan conflictos o tienen que generarlos entonces esa es un poquito mi propuesta de proceso de modelación que bueno lo he puesto como guay pero yo es un proceso iterativo que se acaba básicamente cuando teóricamente hay matices pero se acaba cuando hemos llegado al máximo nivel de partición respetando las consistencias fuertes o sea respetando las strong consistencies y los invariantes verdaderos entonces hasta que no hayamos particionado todos los dominios hay que hacer se identifican las entidades del sistema user la clase enorme no se explicita los métodos uno por transacción se explicita claro cada comando de usuario cada caso de uso lo ponemos en un método segregamos las interfaces como hemos visto hacemos el análisis de cohesión o alternativamente la de transaccionalidad porque son dos enfoques hacia el mismo principio partimos o no los dominios entonces una vez partidos los dominios escogemos los nombres los ponemos en los contextos van de context y una vez en los van de context verificamos hacemos los experimentos mentales para verificar que realmente la consistencia eventual no genera problemas y si todo va bien bien y si no lo reiteramos ¿sí? hasta llegar a un sistema partido esta es mi propuesta de modelación ¿vale? y ve uno se pregunta ¿para qué partimos el sistema? bueno se habla mucho de microservicios etc etc y al final el concepto es este el concepto es este ¿y por qué lo partimos? bueno primero escalabilidad casi infinita si tenemos los dominios partidos no no necesitamos transacciones distribuidas ¿por qué? porque si lo hemos hecho como hemos visto aseguramos que el sistema puede ser inconsistente en un momento dado pero nunca es erróneo ¿sí? es lo que yo llamo transaccionalidad por diseño no necesito las transacciones de SQL si las tengo por diseño si las tengo por diseño MongoDB no es transaccional bueno ahora sí pero bueno más o menos pero aún así no me interesa usar transacciones porque estoy bloqueando estoy dando un límite a la escalabilidad del sistema luego escalabilidad funcional bueno escalabilidad funcional es un principio de arquitectura del software que quiere decir la bueno básicamente como escalamos funcionalidades tiene relación con la capacidad de modificar o direccionar el cambio ¿no? y claro a mí particionando sí personalmente llega a un punto en el que si tengo que añadir una nueva funcionalidad probablemente simplemente tengo que añadir un nuevo dominio en un contexto no hace falta cambiar clases que ya tenemos a lo mejor añadiendo un dominio añado una funcionalidad y puedo hacerlo porque no tengo que poner esa funcionalidad en la clase user monolítica porque tengo n un contexto en mi clase si y puedo añadir una más bueno esto llama un poquito la definición del principio open close y entra completamente en sintonía con el concepto de modularidad ¿no? luego el tema de disponibilidad bueno aquí ahora hablo más tarde del tema de disponibilidad sino sin duda un sistema partido lo consideramos más sencillo portabilidad este es un principio que a mí lo veo muy importante porque si estamos acostumbrados toda la vida con SQL en SQL casi que no te pones el problema ¿no? pero luego claro cuando llegan los big data cuando llegan los datos de verdad tu sistema no vale porque se basa en transacciones entonces en cambio si se diseña así como bien dice el documento de design da igual el mecanismo de persistencia que tengas da igual porque estás diseñando con la transaccionalidad por diseño bueno la separación de responsabilidades implica que es más fácil modificar el código ¿no? los las fronteras transaccionales son más explícitas porque como dijimos un aggregate route representa una frontera un boundary transaccional representa transacciones realmente permite hemos visto o sea da mucho espacio para dominios colaborativos o sea los sistemas pueden funcionar en paralelo o sea usuarios modificando un set de datos el mismo set de datos en paralelo con los con lo que hemos dicho ¿no? no es el mismo set de datos los que hemos partido por eso que se puede modificar sin conflictos y performance este viene directamente de las experiencias que he tenido es decir empiezas a tener como las clases no son tan grandes las transacciones primero que no cargan clases o sea no llena la memoria no llena o sea no incluso con un uso intensivo las clases son pequeñas o sea sacas de base de datos una cantidad de datos totalmente asumible por el sistema y esto hace que no tengas que usar lazy loading todo el rato que el lazy loading es un problema grave en la complejidad de los sistemas pero si tú tienes estas islitas no las necesitas y y luego siendo las clases más pequeñas y partidas al final verás que la típica request que cuando ocurre genera un pico de memoria un pico de CPU no sucede o sucede menos porque el tráfico se distribuye de forma más uniforme sobre los dominios vale en la práctica yo te voy a decir que bueno yo os estoy planteando este este tipo de razonamiento y como como regla matemático como si fuese la suma que ya no tenemos que pensar o la derivada que ya no tenemos que pensar demostrar todo el rato que la suma computativa que no sé qué o sea ya tenemos un mecanismo mental ya sumamos dividimos calculamos derivadas en base a fórmulas no necesitamos volver a demostrar las fórmulas cada vez que las aplicamos y lo mismo vale un poquito por este movimiento de participación de dominios que parte recuerda parte con una segregación de interfaces y este es el primer paso y el segundo es decidir si segregamos también la clase o no en base a las consideraciones de transaccionalidad aún teniendo esta regla yo sigo teniendo yo mismo sigo teniendo muchas preguntas algunas respuestas y otras no bueno este es un ejemplo de las preguntas que pueden venir porque por ejemplo y si necesito la misma propiedad en dos dominios distintos y el constructor cuenta con una interfaz aplicando esta regla ¿cómo cuenta? ¿a qué nivel? o sea la clase que solo se construye se guarda y se lee ¿cómo retomamos en términos de cohesión de comportamientos comunicantes? esta es una buena pregunta bueno yo opino que sí el constructor cuenta en el sentido de que como mínimo cualquier clase tiene como mínimo un comportamiento que es el de creación ¿sí? que corresponde al de guardar en base de datos desde el punto de vista de la persistencia ¿no? ¿hasta qué punto partimos de los dominios? o sea ojo porque aquí os pueden salir dominios como vamos a granel y y no siempre es conveniente es decir una cosa es que lo puedas hacer otra que es conveniente porque por ejemplo el caso típico es la clase de entidad que representa una login de usuario tendrá email password ¿no? la quiero partir de los datos gráficos del usuario que casualmente contienen también datos de contacto entre los que tendría que aparecer tener el email entonces ¿qué sucede? que el email lo duplico en dos clases o o a lo mejor no pongo el email en en la clase de entidad y la dejo en el otro lado entonces para comprobar que el usuario existe tengo que buscarla en la gráfica por su contacto y luego comprobar el password hay particiones que por mucho que sean teóricamente correctas generan más trabajo que lo que quitan ¿no? y bueno si necesito diferentes escrituras en una sola llamada o una sola llamada que escribe en n dominios y si falla una transacción eventualmente consistente esta es buena o sea tengo mi dominio con mi transactional boundary que va perfecto de forma consistente ACI se modifica emite un evento de forma transaccional se genera otra transacción y falla por ende motivos tendríamos que volver atrás a la primera ¿no? para que el sistema sea consistente bueno y luego todos los conceptos del DDD que son mucho más avanzados bueno el DDD táctico o sea que es un servicio que es un application service que es un domain service si todo eso que nos hablaba tiene relación con el common query separation y common query responsibility segregation que son dos técnicas de DDD y como se mapean estos conceptos para los que como yo interesados en la programación funcional como se mapean todos estos conceptos en la programación funcional ya os digo que se mapean totalmente de forma muy directa pero o sea es lo mismo ¿qué quiero decir con esto? bueno que es un poquito para mí una introducción a este mundo y para daros bueno para proponeros una idea de método de modelación que yo uso y que a mí me sirve bastante a través de esta de este movimiento entre segregation y luego single responsibility ¿no? pero que me doy cuenta que detrás de lo que os he explicado y que puede parecer incluso sencillo en realidad hay mucha complejidad gracias aplausos aplausos Gracias.